Los puntos de venta de verduras como parte de los mercados de abastecimiento que está promoviendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería también llegaron al Distrito de Santa Rosa de Lima en la Unión Norte para que la población compre a precios considerables, tomando en cuenta que dichos productos han tenido un incremento en el país. Josué Benítez, director del Distrito, dijo que la idea es que los consumidores puedan comprar a precios bajos. A partir de las 5 de la tarde ya vamos a tener el punto de abastecimiento de agromercado en lo que es en el previo que está frente al Super Selecto, donde se parquean los buses. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es llevarle mejor precios a los productos de necesidad básica como tomate, cebolla, digamos todos los productos de primera necesidad a la población, ya que a ciencias ciertas se sabe que ha habido un incremento bastante elevado, entonces el objetivo es traerle precios justos a la gente. Para preguntar si la mayoría de comerciantes en Santa Rosa de Lima, los que se dedican a vender verduras, todo eso, ya saben. Sí, efectivamente, algunos ya les avisamos y los que no, pues a través de las páginas de lo que es de la alcaldía, se les ha estado ya posteando para que ellos puedan acercarse allí y abastecer su negocio para que puedan dar mejores precios al público. Sí, el día de ayer en la noche y ahora en la mañana, pues vamos a estar ahí fortaleciendo, porque a partir de las 5 de la tarde ya vamos a estar ubicados ahí atendiendo al público. ¿Pero que quieran llegar a comprar, cómo va a ser la dinámica? No, no, ahí básicamente pues llegan al previo, igual el que tiene sus ventas, ahí puede recibir precios de mayor ego y el que quiera comprar por dólares también. El objetivo es fortalecer lo que es, como te digo, darles el mejor precio a lo que es la población. María Luisa y Mélida Molina son de las personas que aprovecharán la oportunidad de adquirir algunos de los productos. Está bien, está bueno. ¿Vos esperan que ya es tiempo que baje el precio? Claro que ya es tiempo que baje. ¿La gente está bien? Claro, y que claro, no podemos vender porque la gente lo barato quiere. No, que está bien. Yo espero vender y ir a comprar también yo ahí. ¿Sabe a qué hora es? A las 5 dicen. ¿Entonces iba a ir usted? Claro que sí. ¿Está enterado de que sí? Sí. Con edición de Cristian Martínez, para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla.